Gracias por compartir este momento que realmente es una etapa que culmina, empieza otra y bueno, agradecer a todos, a mucha gente, especialmente a la empresa, a los dueños, también que hayan tenido contemplación como empleada. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias. Para que la gente sepa y seguramente te va a reconocer y recordar, ¿cuál es tu lugar acá en el Camplené, en Canal 10? Y yo siempre he sido cajera, así que el honor de recibir a los abonados cada vez que venían, así que por siempre me dediqué a esa tarea. ¿Y cómo era tu horario? ¿Cómo era un día de Emilce? Emilce, bueno, se levantaba temprano, se preparaba, entrábamos a las 10 menos cuarto ya estaba y a las 5 ya, es mi horario de culminación de trabajo. Una linda franja de horario. Sí, sí, por suerte sí. Igual fue rotativa, hubo momentos que cambiábamos, pero por lo general fue ese horario. Así que... ¿Y Emilce, siempre fuiste la única mujer cajera en el cable? Hemos, no, han estado otras chicas, pero bueno, se han ido por cuestiones personales o porque han tenido otro trabajo, le han salido otro trabajo y bueno, no, nada. El orgullo que yo tengo más allá del trabajo es que soy la primera mujer dentro de una empresa privada de cable en toda la provincia de Santa Cruz, que se jubila por parte privada, así que eso es doble. Es un logro y es un mérito. Sí, tal cual. Y que se puede, es constancia, perseverancia y nada más. Obviamente para todas las mujeres es un gran logro, y una posibilidad que se les da también toda la parte privada. Sí, tal cual. Hay muchas posibilidades para las mujeres, así que yo digo, es constancia, constancia y nada, y seguir adelante, no nunca bajar los brazos, porque se puede estar, se puede ser ama de casa, se puede estar trabajando también, así que dedicando a lo que a uno le guste también, porque dentro de todo yo lo que hacía me gustaba. Así que... ¿Cómo van a ser los próximos días de Emilce? Hoy es tu último día, mañana, cuando te levante vas a decir, de repente no tengo que ir o me tengo que levantar, ¿y a dónde? Claro. No, no, sí, no sé qué va a pasar mañana, así que hoy ya estoy llena de emociones porque mis compañeros me han agasajado, me han saludado, así que bueno, los dueños también, así que a los señores Colombini, muchísimas gracias, que ellos han sido lo que también me han permitido estar en su empresa, así que, nada, agradecimiento a todos. Me encanta otra cosa, agradecimiento a mi familia, así que bueno, gracias, gracias, y bueno, cualquier cosa que ha podido hacer. Gracias. ¡Bravo, Evi!